¡Vamos! 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 ¡Democracia! ¡Democracia! ¡Democracia es una mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí no existe la maldita democracia! ¡Vamos! 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 ¡Ellos son los que nos provocan! ¡Dejen de provocar! ¡Vamos! 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 ¡No pueden disparar a todos por hablar! ¡Ja! Ok, ahorita llegamos Es que si nos movemos ya Ahí, pero ahorita Está grabando Está grabando más a 6 ¡Súper manos defienden! ¡Vamos, Superman! 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 ¡Vamos a coger! ¡Vamos a coger! ¡Vamos a coger inocentes! ¡Vamos a coger! ¡Vamos a coger! ¡La calle nuestra! ¡La calle nuestra! ¡La calle nuestra y nadie lo puede sacar! ¿Quieren dinero? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Muchas policías! ¡Muchas policías! ¡Muchas policías! ¡Muchas policías! ¡Vamos! ¡Muchas policías! ¡Gracias! ¡Deme一定要 ofrar! ¡Vamos! ¡Pallad! Míranos, a la cara, nosotros estamos니 enormes, somos las bestias sociales. ¡Lo que sabemos de tu lado, nunca es rebelión! ¡Gracias!